La avenida Nuestra Señora de Luján Tiene que dar toda la gente que está viniendo a Luján Toda una vuelta a la rotonda ya dentro de Luján Y tiene que irse, por lo cual Luján está sitiada por los trapitos Lo que estamos evidenciando con esta filmación Tiene que ver de la manera en que quisieron organizar esto No dejando entrar a nadie Ahí la gente nos decía, eh Cabral Porque dejan pasar nada más que a los colectivos por la avenida Nuestra Señora de Luján Están cobrando estacionamiento en los trapitos y agarra y saludan ahí Todo esto está vacío Está ocupado por la línea 57, nada más allá Y no dejan entrar gente por la avenida Nuestra Señora de Luján Entonces hay que ver de qué manera se organizaron Con relación a el estacionamiento En el resto de lo que es el Parque San Martín Por lo que me estaba comentando Gustavo Omiano Telefónicamente Yo vengo desde el San Francisco Y nos encontramos con esto Fíjense ahí Cómo están Vayando toda la ciudad En la avenida Nuestra Señora de Luján Están acá los trapitos de siempre Ahí en lo que es la esquina del Dr. Sonnenberg Funcionario Municipal Él siempre tiene un trapito sentado ahí en la puerta Estamos llegando por la calle Doctor Real A la calle Francia La gente que viene caminando desde el Parque San Martín Porque obviamente lo que nos refieren es que Sobre el Parque San Martín están estacionando Así que vamos a corroborar eso Ahora Y ahí los tenemos En lo que es El Parque San Martín Lo que tiene que ver con el club de rugby Hay estacionamiento ahí adentro Toda la calle Doctor Real con vehículos estacionados acá Lo que pudieron ingresar Y allá vemos A lo lejos Lo que es el estacionamiento Sobre las dárselas Hay gente saludando Gente amiga Gente amiga del dueño de Guadiva Facundo Zapico Saludando Paseando el perro Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta aquí Vamos a dar la vuelta aquí Aquí es el Parque San Martín Están todos estacionando acá Vamos a ver un poco más allá Muchas gracias por ceder los pasos Están acá cobrándoles estacionamiento A esta gente Y vamos a ir nuevamente A lo que tiene que ver con la avenida Nuestra Señora de Luján Para ver cómo se ve Desde otro lado Toda esta gente Está pagando estacionamiento No nos vamos a meter A la rotonda Nuestra Señora de Luján Por una cuestión de que Está todo cortado Vamos a dar la vuelta aquí Ahí tenías a la gente Que está cortando el tránsito Y algún trapito Que está cobrando también Los mandan a todos por acá Es decir Cortaron la avenida Nuestra Señora de Luján Y todos los autos Que ingresan a la ciudad Tienen que dar vuelta En la misma rotonda E irse Así que No se entiende No se entiende mucho Cuál fue la organización Qué es lo que quieren hacer Pero estamos viendo De que Luján Está sitiada Que Luján Agarra y los mandan A todos acá Ahí están cobrando Estacionamiento Toda esta gente Que llega a la ciudad De Luján Ahí está la gente Contando Contando plata Cobrando 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 Como trapito Acá Ahí le están cobrando A la gente De la colectividad Boliviana De que están Cobrándole Estacionamiento ¿Eh? Ustedes lo vieron De qué manera Están los trapitos Acá Este Cobrándoles A todos los que estacionan Es decir En la avenida Nuestra señora De Luján Agarran y Los desvían Para acá Y después resulta Que los terminan Agarrando los trapitos Agarran